Baby, no pude olvidarte cuando te di Estuvo deli, yo ando ready La gana quiere perreo y quiere mujeres Tus amigas están sueltas Nos atuando con la cabeza dando vueltas El reggaeton a la lenta Estamos más calientes que un punto de venta Baby, saliste a romper con la mini Se te ve el tanto el bikini Qué vacilón estoy sintiendo la quimi Tus amigas están sueltas Nos atuando con la cabeza dando vueltas El reggaeton a la lenta Estamos más calientes que un punto de venta Baby, no pude olvidarte cuando te vi Estuvo deli, yo ando ready La gana quiere perreo y quiere mujeres Baby, saliste a romper con la mini Se te ve el tanto el bikini Qué vacilón estoy sintiendo la quimi Tus amigas están sueltas Nos atuando con la cabeza dando vueltas El reggaeton a la lenta El reggaeton a la lenta Estamos más calientes que un punto de venta Tus amigas están sueltas Nos atuando con la cabeza dando vueltas El reggaeton a la lenta Estamos más calientes que un punto de venta La lenta El reggaeton a la lenta ¡Suscríbete al canal!